¿Así venía abierta o qué? Venía en la bolsa, no sé si así se la pared o la charla ahí adentro. Llegando a las salas, miren todo lo que caminé. Cómo 10 salas para llegar a la mía. Y aún no llego. Llegando a las salas, El proceso de abogado ha finalizado, les pedimos prestarse, de manera fideliana, C 1954. Última inmaga clientes vol made, de 300, de 308, Collins, Tata Pachula. El proceso de abogado hoy ha finalizado, les pedimos prestarse, de parada 4. Últimaplays clientes voliseen, de los 608, vaccines, Tata Pachula. El proceso de abogado hoy ha finalizado, les pedimos prestarse, de manera fideliana, guardada 4. F ambitions. Ya casi ya abordaré Vámonos Ricky La bienvenida Este momento da tranquilidad Un aterrizaje tranquilo en Monterrey A los 50 en cierre No, no, la que es la izquierda No, no, la que es la izquierda A recoger maletas No, no, la que es la izquierda No, la que es la izquierda La razón tardo en salir Me la rompieron Así venía abierta o qué Venía en la bolsa No sé si asiste la maleta Si le hagan y le hagan y le fame la Y la bonded No, si le pasa Saludos ¡Vamonos a Laredo, Texas! Ya en la central de Monterrey. ¡Vamonos a Laredo, Texas! Seguimos en la ciudad de Monterrey. ¡Vamos a Laredo, Texas! 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 Ya con boleto en mano. 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 Ya con boleto en mano.